1 2 juego van poquitos por acá, van poquitos por allá en orilla, en orilla, en las faldas, en las faldas en las faldas el cerro para darles la vuelta wey trucha, trucha mi trucha Cristian, trucha a las 12 aguas, aguas, aguas Ya los vi Aguas, aguas, te están tirando Esconde, Aníbal Guarda tiros, guarda tiros ¿Le llegas? Trucha Ay, güey, ya los vi Ya vi uno No, no me dieron No me dieron ¿Dónde están? Están acá arriba Nada, nada Están hasta el fondo, hasta el fondo En el árbol ancho Ya los vi, voy a correr Una, dos, tres Ya sé, ya sé, ya sé que hay uno ahí Ey, Cristian Ayúdate, ayúdate con los de allá ¿Quién tienes allá? Está tirando, güey, nene Apóyate, güey No, güey A mí me tiró, güey A mí me tiró y casi me da, güey ¿Viste? Ey ¿Quién tú está tirando, güey? Mira, aquí uno No, tú cubre ahí, güey Tenemos uno aquí en las faldas del cerro ¿Y hay dos, güey? No, pero hay uno aquí luego pegado a nosotros No, pero hay uno aquí luego pegado a nosotros ¡Avanza, avanza, Cristian! ¡Métetele, métetele! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí lo tienen, ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Bien, bien, cabrones! ¡Bien, buen avance! ¡Trucha al fondo! Bien, aguas Sí, sí, sí Escóndate Tírate al piso Está hasta el fondo, güey Mira ¡Hey, Cristian! ¡Royer! ¡Trucha al frente! ¡Al frente tenemos uno de árbol ancho! ¡Aquí estoy, a tu derecha! ¡Ya sé, ya sé! ¡Aquí tenemos otro! ¡Espérame! ¡No puedo ir! ¡Vamos, Robert! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Cúbrete, cúbrete, mijo! ¡Sí, vente, vente, vente! ¡Eso, ya, ya! ¡Ven, Robert! ¡Rober! ¡Trucha acá, güey! ¡Eso, trucha! ¡Ya los vi, güey! ¡Los tenemos aquí derechito, güey! ¡Aquí derecho, güey! ¡Ya, ya! ¡Ya tenemos dominado este lado! ¡Véngase por acá! ¡Por allá, cierra pinza! ¡Por allá, Aníbal! ¡Por otro lado del cerro! ¡Ahí voy! ¡Esperate, espérate! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lo estoy viendo! ¡Cierren por allá, pinza! ¡Cierren pinza! ¡Avancen unos 20 metros y lo van a encontrar! ¡Apollo, señores! ¡Espérame, güey! ¡Y aquí estoy contigo! ¡Nomás que tenemos otra acá también que nos está haciendo iris! ¡Ahí vamos! ¡Ahí retenlo, tranquilo! ¡Ey! ¡Pero trucha! ¡Ahí está, ya lo viste! ¡Es que ahí está, güey! ¡Fuera, fuera! ¡Vientos, Diego! ¡Vientos! ¡Avancen, avancen! ¡Vientos más! ¡Avancen! ¡Más, más, más! ¡Yo los cubro! ¡Echale! ¡Eso! ¡Avancen! ¡Cierrenle pinza, güey! ¡Por otro lado! ¡Venga, avanza, 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 güey! ¡Avanza! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Ya lo vi! ¡Lo tienes acá, mi Roger! ¡Ahí está al fondo, güey! ¡Allá abajo! ¡Tenemos enfrente, eh! ¡Sí! ¡Y trucha a tu izquierda también allá arriba hay unos! ¡Trucha al fondo, a la derecha! ¡Arriba! ¡Ya lo vi arriba! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo viste! ¡Es tuyo, mijo! ¡Aquí tengo disparos! ¡Ey! ¡Aguas, aguas, güey! ¡No! ¡Cúbrete del otro! ¡El de tu izquierda ahí de frente! ¡A tus once lo tienes! ¡Mira, güey! ¡Ya avanzó, Robert! ¡Me voy para allá con frente! ¡Cúbranse aquí! ¡Aguas, güey! ¡Aguas! ¡Aquí tengo parte! ¡Aguas! ¡Déjalo, hombre! ¡Aguas, güey! ¡Aguas! ¡Gracias! ¡Agachate, agachate! ¿Dónde? A mí no me ha visto ¿Dónde, mijo? No, espérate ¿Dónde está? Yo te apoyo Aquí ¡Fuera, fuera! ¡Ya trae hit! ¡Ya fue fuera! ¡Ya trae hit! ¡Fuera! ¡Ya fuera! ¡Vamos! ¡Quita! ¡Ahí vamos! ¡No está la chica! ¡Vamos hacia arriba! ¡Primón! ¡Toma, típica! ¡Toma, güey! ¡Échale! ¡Gracias, cabrón! ¡No hay pedo, échale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí, te pegamos, güey! ¡La espalda y todo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡A tus doce, güey! ¡A tus doce! ¡Pégale! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡Ahí está! ¡Fuera, güey! ¡Eh, güey! ¡Tengo uno de izquierda! ¡Allá, güey! ¡Ya lo traigo! ¿Tres tiros? ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Fuera, tiro! ¡Cámara tuya! ¡Cámara tuya! ¡Está grabando! ¡Ahí, grábalo! ¡Grábalo! ¡Hey! ¡Piter! ¡Hey, piter! ¡Piter! ¡Trábalo, piter! ¡Trábalo! ¡Hey! ¡Piter! ¡Cámara! ¡Soy cámara! ¡Trábalo! ¡Trábalo! ¡Juego! ¡Vamos!